Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí saludándolos de nueva cuenta a su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada navideña que ya se aproxima, ya nos faltan unos poquitos días. Y pues hoy les quise traer este diseño ya que fui a comprar estas manitas y encontré abierta al local donde las venden, entonces estuve comprando algunas y pues aquí vamos a estar viendo algunos diseños. Vamos a estar dejando lo que son los en vivos mientras hago los diseños y después salgo a hacerles más transmisiones en vivo. Bueno chicas, espero que les guste, espero que lo lleven a la práctica, es un diseño muy sencillo, muy rápido y básico de elaborar. Solamente utilicé lo que son dos tonos y pues aquí espero que les guste lo que es el video, esperando pues que les sea de su agrado. Como pueden observar en esta ocasión puse un fondo verde, no sé por qué lo puse, pero pues bueno, estaba haciendo la prueba de una luz que compré, entonces pues aquí lo que estamos haciendo es aplicar el color como ciruela, creo que se le llama. Ahorita más adelante les estaré mostrando lo que es el acrílico que utilicé, los acrílicos que utilicé, para que ustedes si gustan pues utilizar los mismos o utilizar algunos parecidos. Aquí estamos aplicando la primer perla del área de cutícula, ustedes pueden observar que aquí en estas manitas se batalla un poco chicas, al momento de estar aplicando, pero solamente es con poquita paciencia y pues ir limpiando las zonas donde no queramos que lleve el acrílico. Recuerden que en esta temporada de frío chicas también se batalla un poquito más el acrílico al momento de estarlo moldeando, ya que está un poquito más húmedo, es como si tú agarraras un pincel muy muy húmedo y agarrara la perlita, va a salir muy aguadita, pero no es eso, sino que el clima debes tener pues en el lugar donde estás haciendo lo que son las uñas o los diseños de uñas, tienes que estar en un lugar como una temperatura media, ni muy caliente, ni tampoco muy fría, pero pues en esta ocasión donde estaba trabajando yo estaba un poquito frío, así que estaba batallando un poquito con el acrílico. Aquí estamos aplicando este color que es un color como tipo rose gold de la marca de Fantasy Nero, sobre el tema más adelante se los voy a mostrar y estamos aplicando la primer perla en el área de peralte y esta última la vamos a aplicar en el área de cutícula. Recuerden, si llegan a tocar cutícula con el acrílico solamente retirarlo antes de que seque para evitar el levantamiento prematuro en las uñas acrílicas chicas y su trabajo pues dure mucho más, lo que tenga que durar, ¿verdad? Entonces solamente se trata de estar limpiando para aquellas personas que son principiantes y van empezando en este mundo de las uñas, solamente es ir limpiando chicas sin llegar a tocar el acrílico o el área de cutícula. Tienen que dejarlo un milímetro separado del área de cutícula para evitar el levantamiento prematuro. Y también recuerden que las perlas las tienen que aplanar bien, aplanarlas y presionarlas perfectamente cuidando muy bien los faldones, los laterales, el área de cutícula como anteriormente les había dicho y aquí ustedes pueden observar que yo limpio cada vez que me paso o mancho lo que es el área de piel. Aunque sea una mano de práctica chicas, pues uno tiene que ir haciendo lo que son los pasos correspondientes para irnos acostumbrando y el momento de estar atendiendo a una persona real, pues no se nos dificulte mucho, ¿verdad? Ustedes pueden observar que yo aplico perlas muy pequeñas y solamente difumino todo el color en el área de la uña natural para completar lo que es la base. Es una base delgada, recuerden que si ustedes aplican mucho color o van a dejar sus uñas muy gruesas o también van a estar despreciando mucho acrílico de color en las uñas. Es el tono, es el rojo tinto, yo diciendo que ciruela, es un rojo tinto que estuvimos utilizando aquí en las uñas para hacer este diseño de la marca de Fantasineos y de igual manera este es un color pétalo gold de Fantasineos de la colección Rogue Gold. Aquí vamos a encapsular, chicas, vamos a encapsular. Recuerden que antes de encapsular estas uñas, como es un color muy fuerte, hay que humedecer primero la base y si no lo humedecen al principio, háganle como le hago yo. Aplico la perla y con la punta del pincel, ustedes pudieron observar que humedece lo que es la punta de la uña. Después de eso difumino hacia ambas partes, tratando de llevar uniformemente el acrílico cristalino hacia ambas partes, repartiéndolo por igual para evitar que me queden subidas y bajadas y después vengo con una perla en el área de cutícula, en el área de cutícula, la presiono. Ustedes pueden observar aquí como el acrílico lo tengo que estar bailando porque pues el área, como les puedo decir, por la humedad que tiene la perla o se puede decir que es el frío que no seca muy rápido el acrílico, entonces tienes que estarla bailando muy constantemente. Como pueden observar el dedito, todavía no se seca el acrílico, todavía ustedes lo pueden observar que se ve brilloso, entonces pues todavía no está seco. Para saber si nuestro acrílico ya secó, ustedes pueden observar la uña del dedo índice que queda opaca, pero la del dedo medio queda húmeda, se puede ver brillosa, entonces cuando el acrílico ya está seco, la uña se opaca y cuando está brillecito es que todo está húmedo. Me estaban preguntando que si tienen que meter la lámpara cada vez que hacen el encapsulado o aplican el acrílico, no, no es necesario porque cuando nosotros terminamos ya el último dedito, los demás dedos ya están secos, o sea el acrílico ya está seco. Bueno, aquí ya me pasé el limado y el pulido, ya encapsulé, ya limé y pulí, ustedes saben que yo ya no les paso esos pedacitos porque yo ya tengo bastantes videos aquí en mi canal y aquí vamos a estar haciendo una decoración con estos gel paint de la marca Cherries, creo que es de la marca Cherries y vamos a estar trabajando en unas esferas. Algo sencillo, algo bien, algo bonito, pero rápido de hacer, rápido de elaborar, que no se tarden mucho tiempo y esos trabajos, chicas, estos diseños se los aseguro que si ustedes se los ofrecen a sus clientas se los van a pagar y no van a batallar nada en hacerlos. Entonces, pues ahí está el dato, espero que les guste el diseño, a mí me gustó bastante la verdad, espero que también a ustedes les guste, lo lleven a la práctica y ahí me van diciendo si lo hicieron o no lo hicieron. También pueden ponerme, chicas, qué colores quieren para esta Navidad, esos días que quedan les puedo subir otros tres diseños, si ustedes gustan me pueden decir qué tipo de diseño quieren, si no está muy elaborado se los puedo subir, si está muy elaborado, chicas, recuerden que no trabajo tanto el diseño elaborado porque la verdad no es vendible, hay pocas clientas, pocas clientas, de 10 clientas tú vas a atender a una que sea muy extravagante y las otras nueve van a ser sencillitas, entonces yo por eso les digo hay que trabajar en diseños sencillos. Aquí no sé qué pasó, se me cortó el video, lo pausé, no sé qué pasó pero no sé por qué razón no se grabaron las esferitas bien, ahí disculpen, recuerden que estoy empezando otra vez con los videos, entonces pues me va a costar un poquito estar otra vez al pendiente de todos los pedacitos, que no se pierdan, que no se corten, que no se corte lo que es el video. Aquí lo que estamos haciendo es como un asterisco que estamos simulando los copos de nieve para no meternos tanto en detalle, solamente hacemos como un asterisco y se acabó. Aquí estamos aplicando lo que es como una cruz o una tachita, una X y después aplicamos una línea sobre medio y después otra inversa sobre el medio. Así como ustedes pueden observar. La verdad como les digo es un diseño súper fácil de elaborar, espero que a ustedes pues les guste, lo lleven a la práctica y recuerden chicas dejar un like si les gustó el video, eso me ayuda para posicionar mejor los videos de este canal y más gente pueda llegar aquí pues a la familia y lo compartan en sus redes sociales o en su whatsapp, donde ustedes gustan pero que lo compartan. Gracias por suscribirse a todas las personas nuevas que están llegando aquí al canal. Ya somos como casi 160 mil personas aquí en el canal, muchísimas gracias por tanto apoyo. ¿Qué más les iba a decir? Que compartan, que comenten también si les gustó, que no les gustó, que le harían, que le quitarían. Ustedes comenten aquí con toda confianza y pues si quieren dejar algún consejito pues ahí bien aceptado, ¿verdad? Críticas constructivas, bienvenidas las demás. Ustedes saben que me pongo muy emperrito y después se me suelta la boca. Y bueno chicas, ustedes aquí están observando el desastre que estoy haciendo porque aquí no sabía si hacer una estrella de no sé cuántos picos, pero aquí ya edité, borré este pedacito porque al último hice unas lunas. Vean esa cosa, no sé qué parezca. No sé qué parece esa si estrella o no sé qué parezca la verdad. Pero al último decidí quitarla y poner algunas, este, dos lunas. Puse una luna plateada y una luna dorada. Y también decoré con poquito cristal, chicas. Se me hace que no les mostré todas las uñas aplicando los cristales porque pues se me está haciendo muy largo el video. La verdad no sé qué me estaba pasando. La verdad se me estaba alargando mucho el video. Y dije no manches, se está alargando demasiado el video y no voy a alcanzar a... O sea, voy a hacer un video muy largo para un diseño muy fácil de hacer. Entonces lo edité y le quité algunos pedacitos. Pero pues yo espero que les guste el resultado final. Ustedes más adelantito lo van a estar viendo. Para pegar los cristales ustedes pueden utilizar el gel de construcción o el gel para foil. Yo es el que utilizo, el gel para foil de la marca de Fantasineos. Por si están interesadas, pues ese es el gel que utilizo. Estos, lo que son los geles, estos geles con glitter son de la marca de Mid Cherry. Es un combo de 12 geles o de 10 geles, no me acuerdo. O de 8, no me acuerdo muy bien, chicas. Pero la verdad pues vale la pena. Trae el blanco, rojo, negro, plateado, dorado. Y no me acuerdo que otro, como un azul creo que trae también. Entonces pues vale la pena porque ya tienes tus colores de gel. Y la verdad pues no están tan caros. Esta marca no es tan cara, chicas. Entonces pues ahí está. Saludos a todas mis suscriptoras, a toda mi gente, a todas mis chicas bellas. También chicos que están unidos aquí al canal. Les agradezco todo su apoyo, chicas. Porque, chicas y chicos, porque aunque yo no esté subiendo videos de uñas así seguido, ustedes me siguen apoyando. La verdad, muchísimas gracias. Toda la gente que se está suscribiendo nueva. Espero que les gusten estos nuevos videos que vamos a estar subiendo. Espero que les guste. Pues para esta temporada y ya les voy a estar subiendo la mayor... Todos estos tres videos que les voy a subir. Después de este vienen tres videos más, tres diseños más. Todos van a ser para Navidad. Porque pues estamos en esta época, ¿verdad? Aunque no se va a poder celebrar como se celebraría en un año normal. Porque este año pues ustedes saben que no es normal. Es por lo de la pandemia. Pero pues ustedes si se las quieren hacer o hacérselas a sus mismos familiares, cuñadas, tías, abuelitas, mamás, hermanas, lo que ustedes gusten, pues se lo pueden hacer a su familia. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que es la aplicación del gel para foil, como les dije, de la marca Fantasy Neos. Yo lo aplico en toda la base de la uña, ya dándole un poquito más de grosor a la uña. Es un poquito más de grosor lo que le da este gel, porque como pueden ver, pues está grueso. Lo aplico bien de área de cutícula hacia área de punta. Sello faldones y punta. Y después de esto aplico los cristales. Aplico un cristalito creo que del número 5 y otro del número 4. Y después de esto yo doy sellado con el gel transparente, que es el de finalizado para lámpara, que es el de Elegance. Es el mismo que el Finish Glash de Mia Secret, por si les gusta. Y pues miren, ese es el resultado final. Me pasé algunos pedacitos, pero espero que les guste. Recuerden que es mi primer video otra vez. Entonces, pues miren, ahí está el resultado final. Está bonito, el diseño está bonito. Me gustó bastante. La verdad son unas uñas muy vendibles y muy rápidas de hacer. Brilla bastante lo que es el gel. Y pues nos vemos hasta la próxima. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos. Chayito Valdez.